Tres meses deberán pasar en la cárcel los dos sujetos que fueron detenidos por funcionarios de la Brigada Antinarcóticos de la PDI Los Andes, los que transitaban en un vehículo particular por la carretera San Martín portando 14 kilos de marihuana paraguaya prensada, los que en el caso de haber sido comercializados alcanzaban un valor de 70 millones de pesos. Tal como informamos en nuestra edición central de este domingo, los sujetos estaban siendo investigados hace aproximadamente tres meses por la PDI y la Fiscalía Local de San Felipe, quienes mantenían antecedentes respecto a una banda de narcotraficantes que operaba en Aconcagua. Este lunes se presentó la diligencia a los medios de comunicación, ocasión en que aparecieron nuevos antecedentes en torno al caso. De acuerdo a lo informado por el comisario Iván Mievil, jefe de la Brigada Antinarcóticos, los narcotraficantes utilizaban la comuna de San Felipe como parte del tránsito de la droga. Ahí la acopiaban por un tiempo y luego era trasladada hasta el destino final, que por lo general, y como sería en esta oportunidad, corresponde a la región metropolitana. Nosotros como Brigada Antinarcóticos y la disposición en la Jefatura Nacional, estamos atacando por lo general los grandes traficantes o las bandas organizadas, obviamente sin dejar de lado lo que es el microtráfico, pero como ustedes comprenderán, que con la desarticulación de esta banda, nosotros sacamos de circulación a una cantidad enorme de microtraficantes que quedan sin abastecerse. Ese es el objetivo final de esta diligencia. Durante estos tres meses de prisión preventiva, la PDI y el Ministerio Público de San Felipe deberán investigar el entorno de ambos detenidos con la finalidad de establecer las identidades y paraderos del resto de la banda criminal, principalmente de quienes están a cargo de proveer la droga y los receptores finales. Siempre sí se hacen diligencia, pero el ideal es llegar a donde se encuentra el proveedor. Claro, claro. Pero por el momento ahí estamos en investigación. Ambos sujetos fueron identificados con las iniciales D, E, A, P de 28 años de edad y R, J, H, M de 40 años, este último con antecedentes policiales anteriores. Otra de la diligencia que debe realizar la policía civil es determinar cuál es el inmueble de la comuna de San Felipe que era utilizado para el acopio de la droga. En total, el procedimiento permitió la incautación de 14 kilos de marihuana que fueron enviados al Servicio de Salud para proceder a su destrucción, además del vehículo particular en que se movilizaban tres teléfonos celulares y 300.000 pesos en dinero efectivo.